Y como todos los jueves, iniciamos esta pequeña charla con Dayana Neri acerca de los jubilados y jubiladas de PAME. Y en este caso, se habló muchísimo de la vuelta a la presencialidad en las escuelas. Pero qué alegría lo que tenemos para contar hoy. ¿O no, Dayana? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Lo hablamos un poquito la semana pasada, pero esto de la vuelta a la presencialidad de las actividades dentro de los centros de jubilados. Sí, la verdad que sí, que estamos contentos porque pudimos avanzar en construir un protocolo para ofrecerle a los centros de jubilados y jubiladas de Río Negro para poder promover la presencialidad. Digamos que uno de los puntos clave en esto es que tenemos gran porcentaje de la población de mayores de 60 vacunados. Totalmente, con un gran trabajo, ¿no es cierto?, de todo el sistema de salud. Hoy el 90% de las personas mayores están vacunadas, están completando casi todos sus esquemas de vacunación. Así que estamos en condiciones de poder encontrarnos. Y bueno, estamos ofreciéndoles un protocolo, que obviamente es un protocolo parecido al que nosotros ya nos hemos habituado. Que tiene que ver con cuidar la presencialidad dentro de los espacios, con la distancia, los barbijos, en qué momento hay que lavarse las manos. También, obviamente, teniendo presente la cantidad de personas que pueden estar en relación a los metros cuadrados que haya en el espacio. Siempre, obviamente, adaptándose a cada disposición local y provincial, pero promoviendo. También, en esta primera etapa, siempre tratar de hacer actividades al aire libre, que muchos centros se están juntando a jugar el tejo o las bochas. ¡Qué lindo volver! Sí, la verdad que sí, que estamos trabajando mucho respecto a eso. Y ahora, la semana que viene, que paso, las invito a pasar a ver. Vamos a hacer los consejos participativos, lo que nosotros, con motivo de los 50 años, le llamamos Encuentros del Cincuentenario. De PAMI. De PAMI. Así que, nos vamos a empezar a encontrar, vamos a hacer tres encuentros regionales. Y el primero lo hacemos el 14 en Roca, que vienen los centros, miembros de las comisiones de centros de todo el Alto Valle. Y el 16 vamos a estar en Viedma, haciendo con gente los centros del Valle Medio, del Valle Inferior y de la Costa Atlántica. Y el 23 de septiembre vamos a estar en Bariloche, también, encontrándonos de nuevo con todos los centros. Así que, estamos trabajando mucho para poder... Primero, para restablecer los lugares, esto que lo comentábamos el jueves pasado. Pero, por otro lado, contame un poquito antes, porque no quiero dejar de tener en cuenta eso para la gente que nos manda saludos todos los jueves, que te manda saludos a vos. ¿Cómo es esa charla? Porque recorres mucho. Bueno, la verdad que un poco es hermoso, porque uno ve las ganas y la ansiedad de volver a abrir las puertas de los centros. Algunos han podido avanzar, otros con ciertos temores no han podido avanzar tanto. Y ahí uno ve lo que dejó la pandemia terrible, en algunos casos, de que no pudieron, digamos, por ahí hacer actividades dentro de los centros. Pero, bueno, ahora con mucho entusiasmo y en PAMI estamos haciendo mucho para que, por ejemplo, ayudarlos económicamente, para que puedan pagar sus servicios y tenerlos en pie, digamos. Qué alegría da todo esto. Qué alegría. Dayana, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y a ustedes les pedimos las fotos de los reencuentros de esos momentos que tanto, tanto esperaban. ¿Vieron que iban a volver? Gracias. Gracias.